Reír significa ser malicioso pero con buena conciencia. Frente al reconocimiento y comprensión del esparcimiento del nihilismo y sus sombras, la tarea del espíritu libre, a partir de humano, demasiado humano, no puede tomarse descanso en su deber de aniquilar y superar los valores supremos establecidos que desprecian el cuerpo y odian la vida.